La consolidación de un polo exportador anclado a la empresa provincial de acopio e ingresar medio millón de dólares por concepto de exportaciones de productos locales son frutos del desempeño de la delegación de la Cámara de Comercio de Cuba en Cienfuegos. En un año económicamente complejo que siguió a otros dos también difíciles, 29 rubros se consolidan, tres nuevas líneas están en fomento y se abren posibilidades de negocios con España, Canadá, Brasil y China. La Cámara de Comercio ha venido a jugar un papel dinamizador en todo el proceso también de que nuestras empresas se involucren en esa voluntad y vocación exportadora que tanta falta nos hace. Mayor vínculo con las nuevas formas de gestión económica es prioridad. También gestionar socios en disposición de adelantar capital para inversiones necesarias. Nosotros tenemos que exportar, pero con valor agregado. Y tenemos las mini industrias. Hoy hay un número de mini industrias aquí en la provincia que entraron por otros programas que nosotros no los tenemos en función de la exportación. Aporte del comercio exterior imprescindible para importar paquetes tecnológicos que permitan incrementar producciones agropecuarias con destino a la población. Nadie ha hablado del bloqueo. No se ha escuchado la palabra bloqueo. Y no porque no lo tengamos identificado como el principal obstáculo al desarrollo. Sino que ya sin fuego está habiendo soluciones que superen el bloqueo y los problemas de financiación. Ofertas autóctonas en los servicios médicos, la exportación del puré de mango aséptico y el desarrollo de la yuca congelada, la cúrcuma y el aguacate, entre otros rubros, tributan a la necesaria diversificación del comercio exterior promovido por la delegación de la Cámara de Comercio de Cuba y confirman el acierto de su apertura hace dos años en Cienfuegos. Inmari Barcia, Notisur.